Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad les damos la bienvenida al webinar Cusco y sus 13 razones para conocerlo. Desarrollado en el marco de la primera rueda interregional Destino Sur. Para el desarrollo de este tema nos acompaña Freddy Deza de la Vega, gerente de la Gerencia de Comercio Estadio y Turismo de Cusco. Estimado Freddy, bienvenido. Le doy pase para iniciar su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Reciban en primer lugar el saludo cordial y fraterno de nuestro gobernador del Cusco, el Magisterio Ampolo Benavente García. Asimismo, permítanme presentarme. Soy Freddy Deza de la Vega, gerente regional de la Gerencia de Tur Cusco y es para nosotros un gran honor y placer el que podamos estar ahora frente a ustedes. Agradezco esta gran iniciativa por parte de Pro Perú del Ministerio, con quienes nos une una excelente relación interinstitucional y también amical. Tenemos un trabajo bastante coordinado. Y aprovechamos esta primera rueda internacional Destino Sur para poder mostrar nuestros recursos turísticos, nuestros atractivos y nuestros productos en las 13 provincias. Cusco tiene 13 provincias. De repente ustedes se familiarizan más con Machu Picchu, el Valle Sagrado y con Cusco, pero tenemos 13 razones para conocer el Cusco y es lo que en este momento queremos presentar. Vamos a presentar un video que muestra todo ese potencial turco que tenemos. Me encantaría que lo puedan ver con el mismo gusto que nosotros lo hemos preparado para ustedes. Adelante, por favor. Visita Acomayo y nuestros destinos turísticos, entre los que podemos encontrar Circuito Cuatro Lagunas, que se encuentran en el Distrito de Acopía. Centro Arqueológico de Guajra Pucara, con terrazas, portadas, espacios religiosos, además de evidencias de espacios subterráneos. Visita ANTA Cuenta con áreas de turismo atractivas para el turismo arqueológico, ecológico de aventura, Laguna de Huaypo, Templo Colonial del Distrito de Huarocondo, Sitio Arqueológico de Huata, Templo Colonial de Surite, Templo de Quillarrumío, la Laguna de Humantay en Mollepata, el Vuelo del Cóndor en la Comunidad de Chonta. Visita Calca Esta provincia destaca la presencia de tres sitios ideales para la práctica del turismo termomedicinal, como son los baños termales de Machacancha, baños termales de Ninas Moco, baños termales de Lares. Visita también el Centro Arqueológico de Ucho y Cosco, el Complejo Arqueológico de Pizag y el Centro Arqueológico de Atkazmarca. Visita Canas Esta provincia destaca la presencia de el último puente inca que es Huachaca, la Laguna de Langui y Layu, Palla y Punchu, Aputajlu. Visita Canchis Canchis, a nivel turístico podemos encontrar lugares como la Antigua Catedral de Sicuani, la Iglesia de Pampacuchu, el Complejo Arqueológico de Rakchi, el Sitio Arqueológico de Machu Pitumarca, montaña de siete colores, Palcoyo. Visita Chumbivilcas A nivel turístico cuenta con pocas visitas pese al variado número de atractivos naturales. Podemos encontrar las Grutas de Guarari, las Chulpas de Chinisiri, el Complejo Arqueológico de Huaman Marca. Visita Cusco Entre los atractivos turísticos podemos encontrar en la ciudad del Cusco, la Plaza de Armas de la Ciudad del Cusco, la Catedral de la Ciudad de Cusco, el Templo de la Compañía de Jesús, el Tradicional Barrio de San Blas, Templo y Convento de Santo Domingo, Complejo Arqueológico de Sacsehuaman, Complejo Arqueológico de Kenco, Complejo Arqueológico de Pucapucara, Complejo Arqueológico de Tambo Machay. Visita Espinar Conocida como la Región Cana, posee atractivos turísticos, entre ellos, el Complejo Arqueológico de Canamarca, la Reserva Natural de Tres Cañones, el Templo de Yauri, los restos arqueológicos de Maucayacta, Iglesia de Coporaque. Visita la Convención Acerca del turismo y la convención, implementamos el turismo amazónico, en el Santuario Nacional del Megántoni, el Abra Málaga, el Pongo de Mainique, el Conjunto Arqueológico de Espíritu Pampa, Vilcabamba. Visita Paruro Algunas leyendas cuentan que Paruro fue el lugar donde se dio origen a la etnia Inca. En el territorio se encuentran interesantes atractivos como el Cerro de la Bella Durmiente, el Cañón de Apurímac, Colcapata, Aguas Termales de Yaurisque, Puma Orco. Visita Paucartambo Acerca del turismo en esta provincia, existen puntos turísticos, como los que podemos visitar, la Salida del Sol en Tres Cruces, el Parque Nacional del Manu, Los Geros, Valle de Cosnipata, Visita Quispicanchi, entre los atractivos turísticos que presenta esta provincia, podemos mencionar el Conjunto Arqueológico de Tipón, el Parque Arqueológico de Piquillacta, la Iglesia de Andahuaylías, el Pueblo Mítico de Guasao, la Peregrinación al Señor de Coilloriti. Visita Urubamba, Los atractivos importantes de la provincia de Urubamba son la Andenería del Distrito de Yucay, el Sitio Arqueológico de Moray, el Complejo Arqueológico de Chinchero, el Complejo Arqueológico de Ollantaytambo. Les agradezco por la generosa disponibilidad para ver este video. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo por poder resumir en casi seis minutos todo el bagaje turístico, cultural, natural que tenemos en el Cusco. Nos pasaríamos, la verdad que cinco años para mostrarles toda la belleza paisajística que tenemos en el Cusco. Y como han podido ver, Cusco no solamente es andino, también somos principalmente amazónicos. Y justamente estamos trabajando algunos proyectos como gobierno regional y desde esta ejercitud. Nosotros estamos buscando diversificar justamente la oferta. No somos ya más un destino monotemático. Tenemos mucha naturaleza que estamos aprovechando de la mano con nuestros hermanos empresarios, de gremios, agencias de viajes, operadores, licenciados en turismo, guías, transporte turístico, hoteles y restaurantes. Estamos trabajando en los diferentes programas de acceso. Algo que nos ha beneficiado mucho y nos ha permitido poder diversificar esta propuesta es que el año pasado, a raíz de la pandemia, tuvimos que reinventarnos y también la oferta turística la hemos tenido que reinventar. Y en este caso, si en 2019 recibimos nosotros el 80% de visitantes receptivo y el 20% nacional, para este año se ha invertido y el 20% es receptivo y el 80% de visitantes es turista nacional, turismo interno. Lo que nos ha dado una gran alegría de haber ganado un 60% de visitantes que son nacionales ustedes, queridos hermanos, para quienes presentamos estos productos. Entonces, si bien en el centro tenemos 13 provincias, las tres principales como son Calca, Urubamba, Cusco y además Gispicachis también, tienen una vocación más receptiva. Este caso de las otras provincias que han podido ver ustedes, los espera con los brazos abiertos para poder, para que ustedes puedan conocer, sentir esa calidez humana que tenemos los busqueños. Siempre son ustedes bien recibidos. Además, tenemos como Estado unas inversiones. Estamos tratando de cerrar las brechas en instalaciones turísticas públicas, en conectividad, en la accesibilidad y la cobertura de internet y comunicaciones. Entonces, quiero compartir con ustedes brevemente los nuevos productos que estamos trabajando para justamente el turismo interno pueda encontrar en Cusco y ustedes empresarios y hermanos del sector turístico, nuevas oportunidades y opciones. Por ejemplo, tenemos aquí algo que hemos desarrollado y que nos ha permitido reactivarnos. Es el turismo de la gratitud. En el año pasado, nosotros, a raíz de la pandemia, comenzamos a trabajar en los protocolos de bioseguridad. Desde el Gisiotur Cusco capacitamos a los hermanos del sector privado, igual entidades públicas con las que trabajamos. Y al momento de reactivar y poner en práctica estos protocolos, nos ayudó un poco para presionar a que la yaxta de Machu Picchu se pueda reabrir. Entonces, organizamos un turismo de la gratitud, que básicamente era organizar turismo para los hermanos que estaban en la primera línea de batalla. Hermanos doctores, médicos, enfermeros, enfermeras, limpieza pública, por ejemplo, la Policía Nacional, los hermanos militares, serenazgo, limpieza pública, bomberos. Y con ellos organizamos los primeros grupos. Esto se ha convertido en una estrategia regional, porque ya lo hemos constituido como un turismo de la gratitud. O sea, todos los hermanos que están en la primera línea de batalla, manera de recargar energías y un poco botar el estrés, es un segmento que ha ayudado mucho. Hemos estado trabajando con algunas regiones, algunos empresarios regionales. Quisimos hacerlo esto ya, parte de la política de gobierno, para que podamos conmover a manera de la activación. Realmente los primeros que se llegaron a vacunar fueron estos hermanos, y entonces ayudó bastante con el tema de nuestra activación. Ahora, es parte de los productos que tenemos, turismo de la gratitud, en parte subvencionado por el gobierno regional del Cusco, y lo que busca es que ustedes, y en todo caso los hermanos de la primera línea de batalla, tengan una buena oportunidad para conocer un Cusco accesible. También hemos podido desarrollar el turismo escolar. Si bien es cierto, recibíamos diferentes promociones, el encierro, en mucho tiempo que han estado nuestros hijos, nuestros hijos, en una etapa escolar, hemos encontrado un buen espacio para el reencuentro. Entonces, el turismo escolar es un turismo controlado, ¿no es cierto?, máximo 10 personas. Tenemos un guía profesional que maneja los protocolos, tanto de bioseguridad como de primeros auxilios. Nuestros hijos están bastante seguros, y pueden visitar aquellos lugares donde normalmente no pueden acceder. Estamos hablando de museos, de iglesias, ¿no es cierto?, del centro histórico, que tiene mucha historia que contar. Porque las calles, cada calle tiene un nombre y una historia, y eso ayuda mucho a que los chicos, nuestros hijos, los escolares, conozcan más del Cusco, y también que sea un encuentro sano y seguro del reencuentro, en todo caso, un lugar para el reencuentro. Está dentro de nuestros programas y nuestros productos para el 2022. Asimismo, estamos constituyendo el destino amazónico. Les comentaba que Cusco es 51% de su territorio es amazónico, y el 49% es andino, y altoandino. Y esto nos genera una biodiversidad espectacular. Tenemos en Cusco mucha biodiversidad. Es importante para nosotros desarrollar este destino amazónico, que comienza básicamente en Santa Teresa, Santa Ana, Echarate, y llegamos hasta Negantón. En Echarate tenemos la puerta de ingreso a la Amazonía. Acá estamos trabajando un proyecto de inversión pública, para que el año 2022 ya podamos acceder a las comunidades nativas que tenemos en la Amazonía cusqueña, entrando por Echarate, por la comunidad de Coribeni, San Francisco. Acá vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar, primero, de esa esencia cultural y natural que tenemos. Nuestros hermanos de estas comunidades trabajan con nosotros, estamos trabajando juntos en este momento, y ellos están dispuestos a recibirlos. Además que el paisaje y la naturaleza, ese contacto natural que tenemos con nuestra madre naturaleza, ayudan mucho. Entonces, es un producto que estamos trabajando y que lo presentaremos en el 2022. Asimismo, el destino gastronómico y exportador. Recientemente, es realizado en el Cusco, en la convención en Villarama, específicamente, en la quinta feria internacional de cafés especiales. Y Cusco ha ganado los dos primeros lugares con el café. Y en Lima también hemos participado en un concurso nacional de cacao, que también hemos obtenido en primeros lugares. Y el día de hoy, justamente, vamos a premiar a estos ganadores. Y los dos que ganaron en Cusco, en la convención, los vamos a llevar a Dubái, porque van a ser la cara representativa de nuestros productos en Cusco. Entonces, la gastronomía ha ido impulsándose mucho más. Nuestros granos andinos o nuestros superfoods están de moda en todo el mundo. Asimismo, nuestro café, nuestro cacao. Y por eso nos ha ayudado a fortalecer mucho más el destino gastronómico y exportador turístico. Estamos fortaleciendo las rutas del café, del cacao, de la coca, del té, ¿no? Y otros más. Estamos en este momento trabajando de la mano con nuestros hermanos empresarios y comunidades, además de los municipios. Y hemos asumido un gran reto. Un gran reto de consolidar a Cusco en un turismo de eventos. El mes de parámetro es muy importante. Estamos trabajando. Si bien es cierto, había una dificultad con infraestructura. Hemos encontrado los espacios ideales para poder trabajar con un sector privado en infraestructura que permita tener centros de convenciones para poder recibir a grupos relativamente masivos, ¿no es cierto? Particularmente, permanentemente, me llaman a mí para preguntar si hay la infraestructura, si podemos apoyar en el tema de organizar congresos, eventos, encuentros, gente del extranjero, de diferentes rubros, quieren participar, quieren hacer eventos en Cusco. Entonces, esa dificultad en la infraestructura la estamos superando. Y esperemos, a mediados del 2022, presentar ya las infraestructuras para poder realizar eventos en nuestra querida región de Cusco. Asimismo, nos hemos puesto de moda recientemente con las filmaciones, ¿verdad? Ustedes recordarán que acá se han filmado a los Transformers, así como una serie interesante, importante en Netflix, que es La Reina del Sur, con 70 millones de visitantes, de fanáticos que ven esta serie. Y eso ha generado una expectativa bastante grande. Muchos hermanos peruanos han venido a Cusco justamente para ver las filmaciones, ¿no? Y un poco eso genera mucho interés. Y nos ha motivado mucho a trabajar en un destino cinematográfico. Es decir, queremos preparar al Cusco para que más producciones se interesen en venir. El próximo año, calculamos, más de 300 millones de personas van a ver la película de los Transformers en el estreno. Y es Cusco. Estamos mostrando Cusco, estará mostrando seguramente San Martín y también el Perú. Entonces, 370 millones de alcance que se va a multiplicar es muy importante y nos obliga a que, como Estado, de la mano con nuestros hermanos empresarios, construyamos un destino cinematográfico. Y hemos avanzado mucho en el tema de los parajes, en el tema del recurso natural que tenemos aquí. Hay haciendas, casas y haciendas en las 13 provincias. Y ahora la idea es que, desde el Estado, de la mano con Iniciatur seguramente y el gobierno central, demos las condiciones que se incentive que las producciones vengan. No es sencillo, el tema logístico es importante y podríamos desarrollar la industria, de todos esos equipos que hemos visto que han traído aquí de una gran escala. Es importante que Perú pueda estar listo para presentar esto. esperamos para el 2022 también tener este destino cinematográfico. De mi parte, estamos tendiendo puentes a diferentes productoras, tanto las nacionales como algunas extranjeras y queremos terminar el primer trimestre de 2022 ya un destino para poder promocionarlo. Hemos conversado también con otros congresistas para que se impulse una ley que justamente motive es lo que nos está faltando y creo que ahora va a ser algo muy importante. Y ya casi por el cierre, estamos por terminar. Este año terminaremos nuestra plataforma virtual que se va a llamar Jefe Tour Digital, que es la plataforma oficial del gobierno regional del Cusco y del Cusco donde se encuentra la oferta turística formal. Esta es una estrategia de poder luchar contra la informalidad y motivar a los informales a que se acerquen a la formalidad. Vamos a poder ver en un sistema georreferenciado toda la oferta turística, hablamos de recursos turísticos, atractivos turísticos, rutas, toda la planta turística, hoteles, restaurantes, todos aquellos que están registrados dentro del directorio nacional de prestadores de servicios turísticos, sean los formales. Es un premio para ellos, de parte nuestra, el que los protejamos mediante este sistema. Vamos a informarlo, comunicarlo a las diferentes embajadas, principalmente los países emisores que tenemos en el Perú y el Cusco para que quienes entren, quienes quieran venir al Cusco, deben de visitar esta página y conocer cuáles son las empresas formales que van a garantizar un buen servicio. Asimismo, guías y licenciados, aquella persona, tanto los nacionales como los extranjeros, pero principalmente nacionales que deseen venir y que no consulten la página y tomen servicios de gente que no está en esta plataforma oficial como estado nosotros, se corre el riesgo de poder tener algunas dificultades, pero nosotros vamos a fortalecer esto para que se pueda significar. Van a poder también encontrar toda la información si vienen con sus vehículos, van a encontrar dónde pueden estacionar, dónde encuentran garajes, dónde encuentran servicios de restaurantes, hoteles. La gran mayoría va a contar con el sello, cuenta ya con el sello de Safe Travels, también es una garantía de calidad. Entonces, ubicaciones, distancias, cómo ustedes pueden llegar, toda esa información va de la mano con un proyecto de señalización turística integral que estamos trabajando en este momento. Entonces, este es un buen aplicativo, lo vamos a lanzar a fines de este año para que ustedes, hermanos de Perú, puedan viajar también con la seguridad de que pueden venir con la familia, con los propios vehículos y les vamos a dar todas las facilidades. Asimismo, también tienen una cartera de agencias y operadores con quienes también serían interesantes puedan contactar para que realicen una experiencia satisfactoria y segura que como Estado tenemos que garantizar. Y finalmente, vamos a hacer los anfitriones. Jusco todavía no es anfitrión ni organizador de una feria internacional ni tampoco a nivel nacional. Ya hemos asumido el reto de que en 2022 tendremos la semana de turismo en julio y vamos a organizar la primera feria internacional de turismo. Ya contamos con toda la voluntad política y la decisión política de nuestro gobernador encargado a mí de la administración y estamos con toda la predisposición para que el próximo año ustedes, hermanos empresarios del sector turismo puedan encontrar en Cusco una feria nacional y además una feria internacional la primera que vamos a comenzar a institucionalizar. Nuestro compromiso es con la FESC provincias, nuestro compromiso es con las 25 regiones, nuestro compromiso es con el Perú y Cusco asume este reto de la mano con sus autoridades y con su sector privado para ofrecerles a todos ustedes servicios de calidad. Estamos muy preocupados por el tema de la seguridad a nivel de la Macro Sur somos la región líder en el tema de vacunaciones, estamos en el 68% de vacunación con dos dosis, estamos muy cerca de llegar al 85% para poder garantizar una inmunidad de rebaño que es la que de repente va a dar todas las... Somos un gobierno regional que brinda garantías una estabilidad política, una estabilidad económica, un equilibrio muy bien articulado entre la política pública y el sector empresarial, turístico y privado que también aporta con nuestras iniciativas. Entonces, sean ustedes siempre bienvenidos a esta gran región, el Cusco es de ustedes y es para ustedes. Agradezco la oportunidad que nos ha brindado ComPerú un aliado estratégico importante en el trabajo y desarrollo de nuestra región. Muchas gracias. A nombre de ComPerú agradecemos la participación de Ferre y Dessa de La Vega desarrollado en el marco de la primera rueda interregional de SinoSul. hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad.